Hola, mucho gusto, mi nombre es Cristian Muñoz y hoy en este video les mostrare como usar el VPN, el VPN Rabbit Turbo. Lo primero que hacemos es buscar el VPN en la Play Store y lo vamos a descargar. Este que esta acá se llama TurboVPN, cuando lo tengamos ya descargado lo vamos a abrir y aceptaremos los términos y condiciones de la solicitud de la aplicación. Le vamos a dar en la manzanita, en la zanahoria, perdón, y aquí ya nos dice que estamos conectados a una red en Estados Unidos, ¿cierto? Esta es nuestra cuenta, nos dice también cuál es nuestra dirección IP y cuánto tiempo estamos conectados. Esas son algunas de las ubicaciones que tiene esta aplicación. Las que tienen la coronita en la zona premium y las gratis, por así decirlo, eran las primeras que eran en Estados Unidos y Canadá. También aquí hay ubicaciones recomendadas, pero la mayoría tienen la coronita. Bueno, acá dentro del TurboVPN también nos podemos desconectar cuando ya hayamos terminado lo que vamos a realizar durante esta seguridad que nos proporciona un VPN. Y aquí en este apartado, en la parte izquierda, podemos ver la división de tráfico, que es en qué aplicaciones podemos usar este cambio de VPN, ¿cierto? Entonces, tengo aplicaciones como Instagram, Google, los juegos, entre otras. Y ya estos ajustes son un poco de la aplicación. Y esto es TurboVPN, que sirve para podernos mejor seguridad al momento de conectarnos a la red. Bueno, muchas gracias por ver el video. Cualquier duda acerca del programa pueden ir al Mediolab EA Fit de la Maestría en Comunicación Transmedia.